En tranquila y despreocupada espera, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación, lejos de ellos, lejos de ellos. Hermano, yo quisiera llamar tu atención a esta cita. Esta cita dice con claridad que la crisis se está acercando rápidamente y lo que le pasó al pueblo de Dios en el año 70 no es más que un pálido reflejo de lo que nos va a pasar a nosotros. Ahora, ellos estaban listos y ellos se prepararon. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros listos? ¿Estamos nosotros preparados? Note cómo sigue diciendo la cita. Dice ahí, al final de la cita dice que algunos se están consolando con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Y ella dice, lejos de ellos. Oh, mi apreciado hermano. Oh, mi querido hermano. Cuán equivocados nos encontramos nosotros. Yo te invito ahora mismo, ahí donde tú estás, que tú agarres tu Biblia. Tú agarres tu Biblia y vayas al libro de Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 9, versículo 1 al 6. Si tú quieres saber qué es lo que nos espera a nosotros los salventistas. Abre tu Biblia en Ezequiel, capítulo 9, y lee los versículos de 1 al 6. Y tú notarás, mi querido hermano, que la orden de Dios a los verdugos es que pasen por Jerusalén. Nota que la orden de Dios no es que pase por Babilonia. La orden de Dios no es que pase por Egipto. La orden de Dios no es que pase por Tiro. La orden de Dios no es que pase por Samaria. Sino que la orden de Dios a los verdugos es que pase por Jerusalén, que representa al pueblo de Dios. Y dice que se debe poner un sello en la frente de aquello que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Todas las abominaciones que se cometen en ella, en el pueblo de Dios, en Jerusalén. Y el que no reciba esa marca porque no está llorando y gimiendo, a los verdugos le dice, pasa en pos de él y mata y no perdone. Vayan como les dije, Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 6. Esa es la gran crisis que a nosotros nos espera. Va a haber una matanza entre nosotros. Nosotros necesitamos prepararnos como se prepararon los judíos. Y no podemos consolarnos con la idea de que Dios va a proteger a su pueblo en la hora de la visitación. El consejo que se nos da es, lejos de ellos, lejos de ellos. Tenemos que prepararnos, hermano, para esa gran crisis que a nosotros nos espera. Vamos a continuar con la siguiente cita. Dice, el día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre la frente de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas. Nuestra propia conducta determina si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos o destruidos por las almas destructoras. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados en aquel día en que Dios tenga controversia con su pueblo. Oh, hermano, nosotros estamos como el pueblo de Dios de la antigüedad diciendo, templo de Dios es este, templo de Dios es este. Y no sabemos que los planes y la profecía de Dios tendrán que cumplirse. Y así como Jerusalén fue abatida porque no se prepararon, de igual manera, dice aquí hermano, en aquel día en que Dios tenga controversia con su pueblo. Dios tiene una controversia con su pueblo. Y necesito llamar tu atención a ese punto. Porque si no nos preparamos, vamos a pasar a la misma consecuencia. Las profecías son claras y no hay necesidad de que haya duda entre nosotros. Necesitamos prepararnos para la crisis y el día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. Aquel día en que Dios tenga controversia con su pueblo. Dice Joya de los Testimonios, tomo 1, página 336, dice la inspiración. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que quemen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Yo quisiera que tú leyeres esa cita con cuidado. Yo quisiera que tú vayas Joya de los Testimonios, tomo 1, página 300.